La muerte de Reinalda Pacheco es otro caso de feminicidio en Oaxaca que en los últimos seis años ya rebasa el medio millar de crímenes contra mujeres. Reinalda, de 30 años, habría sido asesinada por un expresidiario que está prófugo de la ley y quien hace algún tiempo fue su pareja sentimental. Los vecinos de la colonia Guelaguetza, ubicada en el municipio de Santa María Tzompa, escucharon las detonaciones de arma de fuego. Después se enteraron que Reinalda yacía muerte en el patio de su vivienda, ubicada en la cuarta privada de Cuernavaca y Nochextlán. Las muertes de mujeres por razón de género se han duplicado en esta administración de gobierno que concluye el próximo mes de diciembre. Con información de MBM Televisión.